hola que tal amigos de cine línea los saludas amigo el barra scout que creen el día de hoy nos venimos a una película de esas películas que de repente se estreman y nadie se entera yo de repente me enteré que se estrena la película porque bueno venimos a la función especial pero bueno realmente no he visto trailers no he visto avances no he visto casi nada más que el póster y bueno vamos a ver una película directamente desde españa que se llama ven es una película que bueno como pueden darse cuenta está producida por álex de la iglesia pero es una película dirigida porque aún me van a lleno sí 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 el nombre le suena justamente estamos hablando del director de rec 12 y 4 entonces bueno se supone que vamos a ver algo más o menos del estilo y bueno justamente hablamos de la película venus con esther exposito pero bueno de que va más o menos para no hacerles el chisme muy largo porque realmente la película dura solamente 100 minutos aunque se sienten como de cuatro horas porque la película es larga es aburrida no tiene gracia y cuando crees que más o menos va a tomar su segundo aire no 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 se les cae totalmente al piso con un final realmente de pastelazo pero bueno ella es una bailarina exótica que un día pues se roba unas pastillitas azules y se va corriendo del lugar entonces llega a la casa de su hermana y le pide por favor que pues le dé asilo porque si no la van a matar entonces solamente la madre dice no sabes que no 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 porque nosotros ya nos vamos nos vamos de este lugar porque la verdad está muy feo aquí donde vivimos entonces bueno déjame quedarme una noche se queda al día siguiente cuando se despierta pues se entera que nada más está su sobrina dice bueno pero porque está sucediendo esto y es cuando le dice la sobrina dice es que mi mamá se acaba de ir como que se acaba de ir si lo que pasa es que mi mamá le da mucho miedo este edificio porque justamente donde viven es el nombre del edificio se llama venus el edificio donde ellos habitan entonces bueno esa es la gran curiosidad de venus o sea yo cuando veo esta mujer ensangrentada sabrosa que hagan de cuenta que es como una copia y no es porque sea el director sino que estamos viendo exactamente uno de los tantos pósteres o sea es igual este pero bueno realmente porque me estoy desviando entonces cuando se supone que se va a la mamá dice bueno porque deja la sobrina porque deja todo y que pues se va a una fiesta a la parte de arriba con unas señoras así medio tétricas pero bueno obviamente lo que hizo esta mujer pues no puede quedar impune entonces obviamente hay muchas personas detrás para perseguirla y obviamente a matarla y sobre todo recuperar ese cargamento que la mujer se robó lo que ella no sabe es que en efecto donde vive por eso la hermana salió huyendo porque donde viven realmente hay una maldad mayor hay algo muy fuerte y más ahora que se aproxima un eclipse bueno que les puedo decir como idea es bastante interesante o sea aunque bueno realmente hemos visto muchas veces estas cuestiones de bueno qué sucede con esto de que siempre hay como un mal que acecha que está ahí detrás que está escondiendo para salir y bueno pues justamente en este edificio ven hay un mal hay un mal mayor pero ella tiene que escapar tiene que huir con su vida mientras tiene que cuidar a la sobrina que le dejó ahora sí que endosada la hermana pero bueno qué pasa que cuando todo empieza a tomar ese giro negro ese giro de oscuridad ese giro paranormal nombre la película se va totalmente a la basura o sea la película de por sí no tenía como grandes posibilidades de crecer porque realmente la idea es como bien básica las actuaciones también básicas pero cuando empiezas como que a mostrarte a las brujas y la maldad y el eclipse dices es que en verdad esto perdón por la expresión pero se fue totalmente a la mierda o sea no tiene una razón de ser o sea perdón por la película no te genera ni horror ni suspenso no te genera nada nada a pesar de que rumbo al final como que la película quiere levantar tantito pero ya para el cierre total de la película de los 100 minutos que se sienten como cuatro horas nombre la película todavía se va más abajo se aparece que o sea toca piso y todavía es carma para irse más para abajo nombre que mal o sea qué triste en verdad siempre lo he dicho que alguien cree un nombre como aquí en el caso del director haga cosas tan interesantes como obviamente lo fue el rec y ahora venga a entregarnos un producto tan infame aparte que es algo muy interesante que obviamente pasa todo también dentro de un edificio como ocurrió en rec 1 aquí la mujer herida casi casi muriéndose como podemos ver en el poste toda ensangrentada pero agarra fuerza de no sé dónde para seguir luchando entonces todo eso es muy del director esas escenas y secuencias son muy de la película rec y la verdad es creo lo único que vale la pena de toda la película porque insisto la película realmente no te genera nada no te genera amor o terror susto intriga la película es aburrida es tediosa no te lleva a ningún lado sigo insistiendo y lo malo es que no sabes en verdad cuando ves el poste que vas a ver si estás viendo el eclipse si estás viendo la chica ensangrentada pero realmente no estás viendo nada más allá o sea y eso es realmente súper lamentable y súper triste sobre todo por la gente que va a ir con ganas de ver la película del director y resulta que termine viendo este maldito bodrio o sea perdón pero no gasten su tiempo no gasten su dinero no gasten sus tres neuronas que tengan en ver esta película es totalmente olvidable totalmente desechable es una de las películas de horror que realmente no te genera otro que realmente no se genera nada pero bueno si a ti te gustó si tú la viste pues coméntame qué te pareció a lo mejor a ti si te gustó y me gustaría saber por qué demonios te gustó esta chingadera porque solamente a nadie le puede gustar sobre todo alguien de buen gusto pero si coméntame qué te pareció si te gustó si la amaste si la odiaste si la vomitaste y como siempre decimos si te gustó el video dale dedito arriba si no te gustó se puede recomendar a tu peor enemigo recuerda que sin el INE está en todas las redes sociales por favor síguenos porque siempre tenemos sorpresas regalos promociones y mucho más y aquí en el canal por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos yo soy elos barrasco esta cosa es menos y tú no debes de verla por favor huye nos vemos en nuestro siguiente video adiós un regalo se me trae ideas la sirvienta dice que los sueños son puertas me hace soñar cosas feas entonces puedes entrar aquí te he traído regalos me has dejado entrar ahora estoy en un sueño feo me has dejado entrar 3 2 2 1 3 2 3 4